¿Qué tal amigos? Muy buenos días, yo soy un tal Kike y bienvenidos a un video más de mi canal para ustedes con mucho amor. Gracias, 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 gracias. ¿Por qué? Gracias por suscribirse a este, su canal, su canal favorito. Ya se volvió su canal favorito, espero que ya le hayan dado like. Ya le hayan dado like, ya se hayan suscribido, ya se hayan activado las notificaciones, ya le estén comentando, ya le estén dando de todo, porque esto, esto, esto es gracias a ustedes porque ya están participando. Recuerden que si quieren ver más videos, más cosas, más contenido de aquí en Limón o de cualquier otra parte de la región donde podamos estar acudiendo, lo más importante o lo que ustedes, lo único que les pedimos que hagan es eso. Que comenten, compartan, den like, suscriban y todo eso es totalmente gracias. A ver, les paso el dato, es gratis, pues, nada, nada. Amigos, hoy me voy a ir, nos vamos a ir, nos vamos a ir, ¿por qué? Agarren sus maletas, porque nos vamos, no es cierto, no agarren maletas, es de aquí cerquita. Vamos a ir al Corral de Toros y no a montar, no vamos a ir a montar ni a un jaripeo, así que no, no se agarren las botas, dejen las botas ahí, porque hoy nos vamos a ir a jugar fútbol con los baches de limón. Es lo mismo, estamos en el mismo. Nos vamos a ir a jugar fútbol, así que acompañen a ver este video y a ver quién gana, a ver quién gana. Bueno, yo hoy decido botar, a botar la billetista, vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Buenas tardes ya! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes ya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Amigos, si les gustó este video de esta tarde de fútbol, para seguir subiendo más videos, recuerden que es importante contar con sus likes, Su comentario, su compartida Su suscripción, eso A mí y a todos los que Apoyan en este video, nos motiva Para poder hacer más videos Y poder estar subiendo más contenido para todos ustedes Así que regáleme eso, regáleme ¿Qué le cuesta? ¿Crees por ver el video? Un tal Kiki, suscríbanse Adiós